El título de la fantasía, ese espectacular homenaje que han querido hacerle a uno de los grandes, nada menos que a Alfredo Krauss, pero antes las escuchamos. Desde que Leticia lo estime oportuno, la directora, vamos a escuchar esta entrada que tienen prevista, que tienen preparada y además con un vestuario que se la ve absolutamente cómoda, al menos a Leticia se le ve espectacular esa capacidad que tiene para moverse y vamos a disfrutar estas 40 componentes, muy cerquita de aquí, de la esleta han venido y están pues eso, disfrutando a las mil maravillas de este homenaje que le han hecho Alfredo Krauss. ¡Uh! Me dijeron que esto de la música era una locura, mucho esfuerzo para estar siempre a la altura, sacrificios, ensayos, muchos nervios y enfados, la experiencia te hace mayor. ¿Quién diría que yo cumpliría aquí nueve años, que son estas damas las que han visto mil murgueras conmigo cantando? ¿Quién pensó que las despistadas no estarían? Aquí volvemos con fuerza al cantar. Otro año ha pasado, otro reto superado, es subirme a este escenario y olvidarme de lo malo. Nuevas letras alcanzadas, sumarán a mis batallas, un disfraz que hoy se une a la historia aquí contada. El pintarme, disfrazarme y cantarte, es el premio que yo siempre he ganado, gracias por estos nueve años a mi lado. Desquistadas, hoy regresamos. Buenas noches, parque tanta Catalina. Murgades pisadas, encantadísima de estar otro año más aquí. Y con este, ya son nueve. Sin más, les dejamos con nuestro tema de presentación. Muchas gracias. Es así como nos presentamos, despistadas quiere agradecer, que ya son nueve años a tu lado, ya que estamos cantando otra vez. Porque el calor de tus aplausos hace que no pueda contener toda la emoción que hay en mi cuerpo. Aquí están despistadas otra vez, otra vez. Toda la emoción que hay en mi cuerpo, aquí están despistadas otra vez. Ahí ha estado el tema de presentación. Enseguida escuchamos a Leticia con esta ropa espectacular, sin duda alguna, creada por Josué Quevedo. Ya saben que otra cosa, no, pero Despistadas tiene en nueve años, pues nueve premios de vestuario. Y entre esos nueve, un montón de primeros premios, un montón de segundos y un montón de terceros. Y han estado, uy, que casi me atraganto. Y han estado incluso en tres finales cantando sus canciones. Además, este año nos traen dos temazos y con todo, y todo comenzó bailando. Es el primer de las temas que nos van a traer y las etapas de una mujer. Ellas vienen con un montón de ganas y además este año con esa propuesta, con ese título de Aura. Y es un homenaje, como les contaba, a Alfredo Krauss y de ahí con esos arpas a los ambos lados. Que aunque se le ve como con pinta un poco incómodo al tener ese aire, pues es cierto que se le ve como con cierta comodidad. Aunque el tocado se lo quitan para poder cantar con mucha comodidad. Enseguida nos va a explicar Leticia el porqué de esa primera canción. Y seguro que tiene que ver con eso, con que todo comenzó bailando. Y con las letras. La primera de las letras es de Airan Basocchi. Es uno de nuestros grandes letristas. Y el resto de las letras, pues son letras de un colectivo de letristas de la isla de Tenerife. Que por cierto, están teniendo importantes premios. Un colectivo de gente muy joven. Que además este año han obtenido premios en el concurso de murgas infantiles. Leroy Cazaña, Joshua Sánchez, Seben Arteaga y Julio Alfonso. Han hecho las letras este año para las despistadas. Que este año llevan ya nueve carnavales. Y además han nacido aquí en el barrio de la isleta. También muy cerquita de donde se ubica el parque de Santa Catalina. Un parque de Santa Catalina que como pueden comprobar todavía a la una casi menos diez de la madrugada. Ahí todavía es un grupito de gente importante. Y los miembros del jurado que lógicamente pendiente. Y de no perder ningún tipo de detalle de lo que vaya a ocurrir. Miembros del jurado con los auriculares para poder escuchar a la perfección la música en toda su forma. Miembros del jurado que como explicaba esa canción comercial que cantaban las ladies. Pues deben estar atentos a la armonía. Al ritmo. A las letras. También incluso hasta la coreografía. Porque todo puntúa. Y son bases que fueron consensuadas. Tanto por la organización como por la propia Fee Group. Que fueron los que decidieron la forma de puntuar. Y son también junto con la organización los que deciden quiénes son los miembros del jurado. Todo esto que le estamos contando. El tiempo va pasando porque son 24 minutos los que le quedan. Han agotado 6 minutos ya las despistadas. Bueno, la canción que la vamos a interpretar ahora. Aparte de hacerles un poco reír. Queremos hacerle ver que la mujer es libre de tomar sus propias decisiones. Y que no es no. Para todos ustedes. Compradoras compulsivas. De probador en probador. Gracias. Din, don, din. Din, don, din. Buenos días, señores clientes. Le informamos que el primario está abierto. Estaremos muy gustosos de atenderle. Gracias. Pa' mi parte era el primar. 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 Siempre ha sido un infierno. Pues cada vez que yo entro me gasto un pastón Un pastón de primavera, verano, otoño, invierno Entre me pruebo completa su gran colección Pidiendo callas y estreso a la dependienta Y ella está buscando mi amor Mira mi amor, si no está puesta no queda y ya no me entra Cago en la madre de todo, casi te parió Como dice, que era un regalo a mi madre, que pena por Dios Y todo comenzó probando Tremenda una obsesión, probando Me paso el día yo comprando Y probando, de probador en probador Yo de los pitillos suelo enamorarme Me gusta pues me quedan entre el for y elegante El mejor invento creado en la ropa Puedes llevarlo a alguien también al coro Esta es mi talla, entro para probar Esta es mi talla, entro para probar La respiración, la voz para actuar Escucho un ruido y quietante por la zona Escucho un ruido y quietante por la zona Escucho un ruido y quietante por la zona Se le rajaron por ser una mulona Mulona, 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 mulona Yo que estaba aquí tan mona Mulona, 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 mulona Mulona, 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 mulona Y las camisetas Le gustan esas que ponen frases Las hay para solidarizarse O con marcas para promocionarles Suelen ser de fuera Y están en todo el mundo de moda Por ejemplo la de la Coca-Cola La mía de clipe, esta sí que mola Hay camisetas con caras de famosos Generamos joder lo que nunca es de aquí Hoy presento yo mi colección Camisetas de canarios, señor Paisaje de fuera lleva a todo el mundo ¿Por qué no comprar testa del roque nublo? En vez de llevar a los vites laudos o a fui ¿Por qué no los copiones, joder, son de aquí? Diseños canarios en las camisetas Joder, presumamos de nuestra gran tierra Un toro en los San Ferdinand no vale Con playesta, con mis carnavales Con mis carnavales Cuando yo la vi Dije, esta chaqueta es ideal para mí Lo siento cariño, está rota por aquí Está tan barata por culpa la costura, costura La usas una vez y como se queda trabada no dura, dura Siempre que pongo un chollo tiene un fallo coño de costura Me encanta comprarme bufanda porque está verano Incluso de lana mi madre me lanza esta mano Al cuello siempre me la pongo estoy estilizada En verdad se la pone pa' que no se vea la papada Lo malo que al rato empiezo a agobiarme Me empapo en sudor del calor que aquí hace Que presumir es sufrir está claro, pero a cuarenta grados El invierno va cuando El invierno va cuando El invierno va cuando Cuando voy a comprar algo para salir me lo pienso Algo sexy que a mí me gusta presumir de cuerpo Esta falda me encanta, me la voy a probar un momento Mira ahí viene mi novio, ¿te gusta qué tal? ¿Quién te gusta enseñar a dónde coño vas? No seas celoso mi amor, quítate eso por Dios Me la voy a quedar, pues te dejo adiós Esto es solo un show, solo es una actuación, pero es cierto Así empieza, tomando a sus presas Mi niña piensa, si tu novio es así Es que no está pa' ti Libre y guapa, lo mejor de ti saca ¿Por qué te tapas si es tan preciosa así? Ponte lo que quieras y ser feliz Ser feliz Ya me probé toda la tienda entera Sin duro quedó mi cartera Hoy volví media loca A la dependienta Casi me revienta Me voy Pero quiero saldar una cuenta Hace un año pasamos vergüenzas Amor la femenina Poco más que cochinas Llamaron aquí Salimos con bragas y sujetadores Para protestar contra los violadores Hoy con dos cojones Traemos a un hombre Haciendo lo mismo que hice yo aquí Vuelve a comentar Que pedazo de tienda No escucharon Mil letras Precieron en mi Una tipa de duda Que está cojonuda Es machista El concurso Siempre ha sido así Ya sabiendo Ya sabiendo Tontos Se ponen Etiquetas Que aún no respetan Aquí a la mujer Mi nombre es burla Y el tuyo es enfermo Aquí de machismo Joder Ya sabiendo Ya sabiendo Ya sabiendo Ya sabiendo Aquí de machismo Joder Joder Primera canción De La Despistada Que además Con una carga de crítica Importante Y una canción también Socialmente Muy comprometida Pues han visto La evolución Que ha tenido La Murca Y cómo se convirtió literalmente El Parque Santa Catalina Cómo se convirtió Esta noche en Río En una auténtica tienda En un pequeño Centro comercial Buscamos ya La segunda canción Para ello les queda La mitad de tiempo Poquito más de 15 minutos Y nosotros justamente Estamos a punto de llegar A la una de la madrugada Dentro de apenas Dos minutos Según el guión Que tenemos delante La segunda canción Serían las etapas De una mujer ¿Será esa la que van a cantar? Pues tienen pinta Que sí Veremos enseguida Que es lo que nos cuenta Leticia Regalado Sosa La directora De La Despistadas Que deben estar Inmensamente encantadas En este noveno carnaval Porque además Siempre han tocado premio En vestuario Y han estado En tres ocasiones En la final Ojalá Que sea esta también Una oportunidad Y que sea este año La oportunidad De estar en una cuarta final Esto De momento Ni siquiera los jurados Lo saben Porque todavía quedan Pues otras 14 murgas 15 para ser exactos Porque todavía queda La última murga de la noche Los serenquenquenes Mañana quedan siete murgas Y el próximo miércoles Quedan otros siete murgas Así que de momento Ni siquiera los jurados Saben que murgas Son las que van a estar En la gran final Del próximo sábado Lo que sí sabemos Es que lo vamos a ver aquí En Televisión Canaria Y que la final también Vamos a poder escucharla A través de Canaria Radio Y que a Despistadas El tiempo le va contando Y le quedan Apenas 14 minutos Yo citaba a los miembros Del jurado Y son estos señores Estas señoras Que están ustedes Exactamente viendo En este momento En esta imagen Que nos ofrece Nuestro realizador Son los responsables De a través de su puntuación Elegir Que murgas son las que están En la gran final Y el público Que está expectante Que está esperando Para conocer Cuál es la segunda canción De Despistadas Que vienen Como les contamos En la entradilla Desde el barrio de la Isleta Muchas de sus integrantes Procedían de Teotrasburga Otras se han incorporado Por primera vez Y lo que queda claro Es que vienen Con muchas ganas De carnaval Con muchas ganas De triunfar En esta noche En Río El parque de Santa Catalina Que además Está muy cerquita Aquí en este lateral Gente haciendo noche Desde anoche Porque mañana A partir de las nueve Se abre la taquilla Para disfrutar De la preselección Drag Y hay que ver La euforia Que ha generado Esa gala Y ese movimiento La predra Que se ha convertido En una auténtica revolución Y las entradas Se pondrán Mañana a la venta Y 48 horas Hay personas Haciendo cola Para la entrada Escuchemos ya Que la mujer Salió de la costilla De un hombre Otros piensan Que después se hicieron Guerreras Y luchadoras Pero hoy aquí Les contaré yo La evolución De la mujer Que comience la historia Y esa es la forma Que han tenido De presentar efectivamente Las etapas De una mujer Es la segunda canción Y tienen poquito más De 12 minutos Para ello La duda Siempre ha surgido En la evolución De una mujer Desde que eres pequeñita Hasta llegar A la vejez Son varias etapas Por las que paso Y aquí demostraré Ser mujer Es una pasada Y así lo contaré Contaré De niña Soy muy bonita Todos me quieren A chuchar Cuando llego adolescente La chulería En mi reinará La etapa Más cojonera La cuarentona Dicen que es Llegar por fin A viejita Para poder Reprender Reprender Llegan a este paque Una niña divertida Somos de primaria Y ahí sabemos Un montón ¡Chimpón! Lo que a mí me enseñan Lo comparto Hoy contigo Pero tengo dudas Necesito tu opinión ¡Chimpón! Don, don, don 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 La vaca Y el bajo De la mano El pez Y la pesa En el mare El caballo Y la caballa Se amará Y ahora tengo dudas Para contestar La novia del pollo No sé cuál será A ver si te animas tanto contestar Grínalo muy alto Te quiero escuchar La novia del pollo La novia del pollo La novia del pollo La novia del pollo La gallina sí será No sé qué jugarán Por la noche mi papá Yo los oigo haciendo ruido Y ella pide dame más 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 Que responde Que le coma Que le coma Que le coma Y así el juego acabará Yo creo que por la noche No sé No sé Al bachis suelen jugar ¿Qué me pasa? Me hago grande Mis techitos Me han crecido Los pelitos Me han salido Una ya pa' cerrar Y una nueva Comenzar Comenzar Don, don, don Don, don, don Don, don, don 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 Me creo grande Me llaman adolescente En el mercado salivario Yo me mamo Los perientes Yo no estudio nada Todo a mí me da pereza Pero cuando hay una fiesta Ahí estoy Yo la primera Me gusta la apretada La peluca alistada La seta levantada Y la raja bien marcada Que importa lo que digan de mí Yo quiero ser influencer Que a mí me siga la gente Que cuando haga directo José el flaco Yo ni el lajarte Ni el chino Tan al boca Se conecten Se conecten A mí me gusta liarla E ir metiendo cizaña Que mis amigas se enteren Que soy yo la que manda Manda más Manda más Manda más Manda más Manda más Manda más Dejando Dejando He cumplido los cuarenta Menuda depresión Todo el día en mi casa Con los niños Qué horror Bueno, qué me está pasando Siempre tengo mucho calor Pregada la novela Tirada en el sillón Qué fue de mí Estoy gorda Yo caso La dieta Yo no hago Ni caso Y es que mi cintura Ya necesita ayuda Cuando abro mi nevera Yo no me puedo controlar Y es que mi figura Ya no es lo que era Si voy pa' la despensa Con todo puedo arrasar Y partando y partándome Y mojando y mojándome Y tragando y tragándome Y hace hasta el amanecer Y partando y partándome Y partándome Y mojando y mojándome Y tragando y tragándome Y hace hasta el amanecer Va saliendo arrugas Esto es una locura Dónde está mi hermosura ¿A dónde iremos A parar? A parar A parar Tercera edad es la etapa ideal para hacer lo que quieras Me ensayaré con toda mi canción en el pico la ballena Poder viajar, cuatro duros pagar y con todo incluido Y navegar en el centro solo más para ser yo amigo Las tetas yo tengo de estolgajar, me llegan al ombligo La dentadura me suelo quitar, me estrellan y un copotino Desesperar, no me gusta esperar, quiero ser la primera Para mentir siempre digo que estoy mala de la cadera El agua allí como me gusta a mí, por el churro flotando ¡Y tú, María! Vuelo decir que mi mexicano va y en la piscina me amo Amistad siempre yo debo de ir para así confesarme Porque el cepillo me gusta pasar y con algo que darme Cada etapa siempre tendrá algún problema, todo no es risa sin fiesta, esto empieza cuando naces tú De pequeñas y tus padres se divorcian En el medio estarás sola y este tema siempre es tabú Y contándome son esas adolescentes, hoy las tenemos presentes Puto bullying muchas vidas se ha cobrado Violadores actuando a diario Y los jueces no hacen caso, si es tu hija eso lo hubieras cambiado Siendo adulta nos siguen discriminando Judeada en los trabajos y los sueldos Aún están descompensados Los maltratos aquí siguen tolerando Vaya mierda de machismo en esta vida Ya es hora de ir cambiando De una vez De una vez Cuando pasas ya de los 60 años Siempre te dejan de lado Y no recuerdan que la vida nos han dado Con pensiones que no les darán pa' nada El gobierno les recorta y los engaña Esa historia nunca cambia Y es así Da igual la edad que tú tengas Da igual la edad pa' que estés Pues todas siempre sentimos Por mis venas mi fiesta correr Da igual seas tu pequeña Da igual seas tu mujer Da igual que seas anciana Si el carnaval no se eriza la piel Por eso mi frase Quitarte la cara Salir a bailar Toda la semana Porque el carnaval No hay menos que valga Para disfrutar La pena que salga Porque el carnaval No hay cien de edades No lo sé más Todas somos iguales ¡Vamos! Que siga la fiesta Vamos todos a bailar Arreglo del parque Que por fin es carnaval Que siga la fiesta Vamos todos a bailar Arreglo del parque Que por fin es carnaval Que siga la fiesta Vamos todos a bailar Arreglo del parque Que por fin es carnaval Que siga la fiesta Vamos todos a bailar Arreglo del parque Que por fin es carnaval Carnaval Tú me verás Muchísimas, muchísimas gracias Por estar aquí Murga Despistada se despide Deseándole mucha suerte A todas las murgas Y a vivir el carnaval Gracias Tú me verás Tú me verás En cualquier barrio En cualquier esquina Puedes pisar Hasta la vida Es carnaval Y es por ustedes Que estamos aquí Termino ya He cantado con sentimiento A esa afición A esa afición Que llevo dentro De verdad Prometo que yo volveré Otro año más Tú me verás En carnaval Nueve años ya ¡Ah! ¡Ahí! ¡Número! Minuto y medio Que nos han regalado Las Despistadas Y han incluido